El proyecto de ley que busca promover acciones estratégicas para el desarrollo competitivo del productor de papa y establecer el plan multisectorial de producción planificada de papa, que en su momento había desatado incluso una protesta bastante fuerte en el Perú. Claro. Sí, sin embargo, como repetimos, son aspectos importantes. Pero el tema central, aquí hablando de este tema, es por ejemplo las importaciones que está desplazando a la producción nacional. Ahí no se quiere tocar, no se quiere hacer un milímetro. ¿En el tema de la papa? En el tema, en todo. En todos los productos agrarios. En todos los productos agrarios. Entonces ahí hay un grave problema, dado que ahí estamos tratando, por ejemplo, de que se ha puesto cero aranceles a los productos sensibles. Y aquí no se quiere ceder un milímetro. Porque este tema del IVAT es importante. Sin embargo, eso simplemente se podía hacer con una resolución, porque en ningún país exporta impuestos, ¿no? Pero, sin embargo, aquí donde nosotros decimos que no es posible que se imponga cero aranceles, por ejemplo, al producto de la leche y otros, dado que eso genera un grave problema con los productos nacionales. Y al mismo tiempo la ley de etiquetado es un avance. Pero ya pusieron el candado. Ya pusieron el candado porque hasta el 2021 van a seguir en lo mismo, con Indecopi. De tal manera que, vuelvo a repetir, siendo avances importantes, sin embargo, los temas de fondo están pendientes. Y en el tema arancelario, creo que, como le he mencionado, va a ser el punto de quiebra incluso de las mesas de diálogo. ¿Cuántas mesas de diálogo se van a instalar? Cinco se han instalado. Ya. Estamos en el proceso de submesas. Además, también allí hay un grave problema porque son mayormente reuniones en las cuales nosotros suponíamos que si 80% que la ministra declaró debería ponerse en la mesa, no se ha puesto en la mesa. No se ha puesto. Y nosotros, más bien, estamos poniendo sobre la mesa las propuestas. Pero frente a eso, sin embargo, no dice, esperen. ¿Esperen qué? La decisión, seguramente, de los que están hacia más arriba. Porque, en todo caso, nosotros hemos pedido que estas mesas sean ágiles y que nos presenten de una vez las propuestas. En compras, que es otro factor, por ejemplo, muy trascendente en el tema de compras del Estado, donde también hay corrupción. Hemos dicho que simplemente se adecúa a una norma, que es la 27.767. De tal manera que ahí están las normas, que no se cumplen. Y, sin embargo, nada de eso tenemos hasta ahora. Pero esperamos que en esta nueva reunión ya se nos traiga propuestas concretas. Porque, de lo contrario, no se está resolviendo sin nada.